Hey, muy buenas a todos, guapísimos, aquí Vegetta777 en un gameplay directo de los juegos del hambre Y bueno chicos, igual os extraño un poco estar viendo este vídeo el viernes puesto que generalmente subo los juegos del hambre el sábado Pero hoy me he levantado y la verdad que me apetecía jugar una partida y me he dicho, bueno pues subo dos, uno el viernes y otro el sábado Así que esta semana tendremos doble sesión de los juegos del hambre, espero que os guste Ya sabéis que el viernes solo iba a subir un vídeo, pero no sé, ya os digo que el vídeo que estará previo a este será de Far Cry 3 Como está programado en el horario que ya anuncié anteriormente y está también en la descripción en preguntas frecuentes Entonces chicos, me he dicho, voy a jugar una partida, he avisado por Facebook como siempre Hoy por Twitter no, porque se me acaba de olvidar y me acabo de acordar ahora mismo Pero bueno chicos, por Facebook he avisado, así que vamos a jugar una partida con las personas que estamos ahora mismo en el servidor Y vamos a ver que tal sale el asunto, entonces le damos al F1 y... 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 ¿por qué no veo? Vale, vale, pues ya está, ya está Le he dado al F1 y veo todo perfectamente Dice que sus gameplays que lo dejen, no, no A ver, que digo que me dejen, por ejemplo, si estoy jugando... uy, 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 se me laguea, se me laguea, ya sabéis como va el servidor Digo que se me dejen los gameplays simplemente, por ejemplo, a lo mejor, a la hora de grabar mundo Minecraft o cosas así En las cuales, pues a lo mejor tengo que explicar y es imposible, pues estar comentando a la vez que estéis vosotros Pero simplemente por eso, no porque se aborde ni nada de eso Vale, chicos, dejando esto a un lado que ya les he comentado tropecientas mil veces Vamos a buscar arenas, he visto que la 26 estaba ahí, pero no sé, vamos a probar la 24 O la 23 o la... la 22, vamos a ir a la 22 Pues... vale, pues venga, vamos a decirlo Arenita... 22 Venga, a ver si vienen Eh... Vegetta eres el original Quiero comentar lo siguiente A esta arena ya he jugado Quiero comentar lo siguiente Eh... es que últimamente la gente me dice Y ya lo dije con anterioridad, pero como va llegando gente nueva al canal, pues... Anda, mira, Jesús 200, creo que alguna vez he jugado con él Eh... como va llegando gente nueva al canal Pues igual no lo saben Generalmente los servidores a los cuales juego Son los que estáis viendo en el canal Quiere decir que en ningún momento estoy jugando en servidores aparte Lo digo porque mucha gente se mete en servidores no premium Y se hace pasar por mí De tal forma, chicos, que por favor Tened en cuenta que ya sabéis En los dos servidores que juego Es decir, sería este de los juegos del hambre Y el otro que sería MundoMinecraft Que también es del mismo... De los mismos administradores de Dead Players Y vamos a empezar esto O SG Start Lo antes posible Entonces, si me veis en otro servidor Que no sea esos dos que os acabo de mencionar Que además están en la descripción En preguntas frecuentes Pues seguramente no sea yo Entonces, si en algún momento Os insultan O se hacen pasar por mí O os dicen cosas extrañas No soy yo Lo puedo asegurar 100%, ¿de acuerdo? Yo no soy una persona que se limite A ir por servidores insultando Es que me llega gente Y el otro día me llegó un sugeritor Y me dijo Oye, Vegetta Que sepas que eres un borde No sé qué Estuviste en el servidor tal Y estuviste insultando a todo el mundo Y digo Pero vamos a ver Piensa un momento ¿Cómo me voy a meter en un servidor A insultar a gente? Es que no hay por dónde cogerlo Cogemos todo esto Y vamos a ver si dentro de esta casita Donde va este tío Que me va a quitar todo lo que hubiese ahí Ah, mira un cofre Se lo ha dejado Ahí estamos Entonces yo os digo Que no voy a entrar en servidores A insultar Ni muchísimo menos Vamos No lo hago ni siquiera En los que estoy jugando Y es más Cuando muchas veces Me he desquiciado Antes de ni insultar Ni muchísimo menos Lo que hago es salirme Tranquilizarme un poco Y volver a entrar Porque no soy una persona Que se deje llevar Por los impulsos Ni muchísimo menos Bueno chicos Dejando esto a un lado Vamos a ver un momentito Que me equipe con las cosas Convenientes Perfecto Y llevamos la espada Y voy a comerme Unas sandías Es que lo curioso es que Sandía pero pone melón Vegetta No he leído No he leído los comentarios Ya sabéis que no puedo Leer todos los comentarios Y me estoy fijando Simplemente en la partida No estoy leyendo comentarios El primero que va a caer Va a ser este Va a ser este Va a ser este ¿Por qué? Porque su armadura Es muy buena Su armadura es muy buena Su armadura es muy buena Perfecto Cogemos todo Y cuidado Uy Lo veis Es que me están siguiendo Entonces yo de momento Los voy a dejar Pero me da un pelín de miedo Por el simple hecho De que luego me atacan Me pongo unos pantalones ¿Lo veis? Me estoy fijando de ellos Es más Vamos a hacer una mini alianza Una para ti Y otra para ti Cuidado Denis777 Y Jack Pistik Jack Punto Dennis y Jack Pues vamos Con Dennis y Jack Alianza con los dos De momento Temporal Y aquí tenemos a uno Los demás son enemigos Así de simple ¿Lo veis? Muchas veces ya os digo Que no hace falta Que me digáis Vegetta alianza Yo ya la... Oh ¿Qué haces Denis? Hijo mío ¿Qué haces? Muchas veces ya os digo Que las hago yo directamente No hace falta que me lo digáis vosotros Jack está por aquí No me pegue Jack No me pegue Jack No me pegue Jack Estamos yendo a por este Estamos yendo por este ¡Ay! ¡Por Dios! ¡Qué lentitud! Ahora 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué peñita! Vale Lo matamos ¡Y! ¡Oh! ¿Quién ha sido? ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! 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 ¡Aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¿Quién ha sido? Tú ¡Tú no! ¡Tú no! ¡Allí! ¡Allí se va! Se va! se va se va, no te vayas no te vayas amigo mio uy, con un mecherito con un mecherito tu te crees que con un mecherito que me gustan tus pantalones me gustan tus pantalones y tus botas, que leches que no se diga, ahí estamos Jack, Jack, que haces Jack porque te doy las cosas y luego me pegas Jack vale uy 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 porque hay tanta gente mala me voy, me voy, me voy, me voy comemos, deprisa deprisa, no me fío de nadie ahora no me fío de nadie, Jack me ha traicionado Jack, me ha traicionado nos vamos, nos vamos Jack, busco a Jack había un anuncio antiguamente, no se si a alguien de mi canal le sonara que decía, bueno igual también en otros paises estaba el mismo anuncio no lo se, era de creo que no solamente puede ser una colonia, no busco a Jacks, era algo así vale chicos, pues un momento madre mía, hasta nuevo voto que ha pasado ahí, vale un momento chicos vamos a hacer lo siguiente, quitamos esto y nos equipamos pantalones super chetos, ahí estamos y cuidado un casco, deprisa miramos, no hay nadie y ahora también aprovechamos para equipar la espada de oro que se supone que tiene menos durabilidad y el, ya que estamos el mechero, se supone que la espada de oro tiene menos durabilidad pero más ataque que la de piedra que tengo actualmente equipada en el inventario dejando esto a ver, a ver, a ver, a ver, a ver cuantos somos, me da miedo voy a ponerme justo aquí en el spawn gamer del otro día uy eso, menudo nombre tiene list, vamos a ver quienes somos somos de momento ah, somos tres que me esta diciendo, que me esta diciendo a ver, vegeta estoy esperando a que caiga un trueno y hacemos una lucha de honor si mato a la persona que que ande por, oh tun 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 si ehhh, vale vale, bueno lucha de honor somos tres lucha de honor somos tres, entonces, vamos a hacer lo siguiente tu estas en descompensación con los demás asi que toma una espada de piedra y, y vamos a ver este esta mas o menos bien equipado y a este le vamos a soltar botas uy, el casco me lo voy a poner yo, me va a ser el tonto del pueblo al chico este, chico el el truski el el truski, si, bueno, si, encima busca una mesa de trabajo coge las botas y va que chutas nada, si, si, venga esto empieza ya, eh el el truski te he tirado las cosas ahí a ver coge lo que te tiro y empieza la lucha de honor a ver, toma, toma toma pantalo, bueno, los pantalones que tal vez necesites y no, hombre, tampoco le voy a dar yo mas de lo mio, no, evidentemente vale, chicos, ehhh, si, pues ya con eso es suficiente y le da una espada lo que pasa que no se si la he cogido vale, chicos, ehhh, vegeta eres el otro es invisible como que es invisible esta aqui, ehhh ah, yo no lo veo, vale esto empieza ya empieza ya ehhh ya esta, pues ya ha empezado vamos a ver vamos a matar a este que me esta diciendo el otro que es invisible entonces, ue, 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 ue claro, es que el otro no me ve cuidado, 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 cuidado cuidado, 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 cuidado ven aqui, ven aqui me va a matar el otro por detras el gamer del otro dia me va a matar por detras que nombre mas extraño tio a ver, a ver, eletruski eletruski, eletruski que te da mi espada eletruski, eletruski eletruski ah, vale, dice que no puede pelear porque no lo ve, vale, pues vamos a intentar matarlo y luego una lucha entre, vale ya esta, vale, 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 vale espera espera, 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 espera ahora ya solo quedamos los dos perfecto entonces comemos un chuletón y la primera lucha de poder, de honor madre mia, ya se me lia, me lia hasta con los nombres del dia, de hoy el otro no lo veia, no pasa nada, no pasa nada ya me he encargado yo de el y empieza ya, vale, ahi estamos vale, vale, vale vale, 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 que viene cuidado, 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 cuidado vamos a buscar criticos en todo momento, aunque tiene una armadura muy buena tiene una armadura muy muy buena, asi que probablemente me mate el a mi me mate el a mi, deprisa atrás, atrás, atrás necesito curarme un poco, necesito curarme un poco y luego vamos a dar media vuelta y buscamos un critico, a ver a ver, me esta persiguiendo, fijo porque lo se, lo se, lo siento detrás y ahora vamos a buscar el critico, ahora, ahora no se lo espera, no se lo espera, no se lo espera perfecto, no se lo espera, ahi estamos ostras que bien lo esta haciendo y me matara, me matara, me matara, porque, porque, porque nos movemos, nos movemos, nos movemos uuuuh, deprisa, deprisa, deprisa deprisa, 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 vamos a hacer un escudo de fuego ahi estamos, y donde esta? vale, por ahi viene, por ahi viene escudo de fuego, de momento para curarnos ahi estamos ahi perfecto, y si cruza, pues muere, donde esta? tengo miedo donde estas? ahi esta a ponerle, a ponerle, vale, vale quieto, 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 quieto chico, quieto, quieto, ya tu sabes, ya tu sabes cuidado, 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 no te doy no te doy, no te doy, no te doy hoy no te doy, hoy no te doy, hoy tengo el día tonto y me mato, me mato, si vale chicos, pues nos ha matado en la primera arena, pero ha ha combatido, no, ha combatido muy bien asi que la primera arena esta muy chula, ahora jesus cerca del polo en el agua a cual vegeta? cerca del polo en el agua a esto es el polo, vale pues entonces a cual vegeta? pues vamos a buscar otra arena, hemos estado en la 22 puede ser, no se, siempre vegeta mi amor, dime caca, uy caca es caca, no nombre te has puesto eh, vamos a ir a la arena 23 buena vegeta eh, igualmente a ver, vamos a ir a la arena 23 o no, 24, porque creo que nos hemos metido, no se si estoy entre, uah ehhh, arena 24 vale, no sabia cual era, arena 24 y vamos a ver si viene la gente, perfecto esta arena es de las nuevas, esta arena me gusta, el problema esta en que hay demasiado agua, y como nos toque un jugador el cual digamos que se limite a huir es bastante asquerosilla el mapa, es que el otro día estuve en un, en un streaming de gemedon loquillo, y estuvimos jugando en este mapa en concreto, eh, saludos a, a, popi se vas los, se vas popi se las bol, se las bol popi se vas los vale chicos, entonces el otro día estuve en un streaming y, y cogían y las personas que, a por la por cual, a la por, a por la cual y vamos, eh, tengo yo hoy la mañana tonta, SG Start, digamos que se limitaba a huir, no? y luego decía, jajajajaja vegeta yo fui el que os troleaba y para mi eso no es trolear, es cargarse la partida y cargarse el juego, eh, no se que tipo de troleo veo en eso, yo lo considero una persona que no, en fin son ganas de estropear la partida, no? así de simple, entonces yo os digo que este mapa puede ser muy bueno, eh, o en su defecto, cuidado ah, ahí, perfecto, o en su defecto buah, todos conmigo lo me dicen, dios macho es que no, no hay, no hay mapa no hay mapa, tres tíos detrás de mi, es que vaya telita el asunto, vale chicos, a ver si puedo irme prisa al agua, macho, porque se me está he visto que aquí gente vale, pues vamos a tirarnos al agua lo antes posible aunque ya se me han adelantado, es el problema a ver, a ver porque se que por aquí, donde esta yendo este personaje este personaje, no este usuario, sino que es un personaje de minecraft por aquí, si saltamos deprisa, 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 voy a intentar llegar antes que este, porque sé que detrás de unas cascadas que hay aquí, hay muchos cofres, de tal forma que voy a intentar llegar antes que los demás, para coger los cofres que hay detrás de la cascada que vamos a ver a continuación se me minilaguea el juego, perfecto y se me vuelve a minilaguear, eso sabéis que es pues eso es principalmente el fraps y que me está dando un montón de falla, cada dos por tres aquí tenemos los cofres mencionados a ver, perfecto pues bueno, oye, vale, me empiezan a pegar sin... Dios, ven aquí ven aquí, hijo mío me la juego, pues me la juego, te la vas a jugar te la vas a jugar, amigo mío te la ha jugado, te la ha jugado y ha muerto, así te ha pasado vale, chicos, salimos de aquí porque hay mucha gente y no sé si son amigos o enemigos, mira Floppy, antes me has saludado y te envío un saludo, así que no te voy a matar de momento, voy a irme hasta la orilla donde hay un jugador allí que está Vero, está Verónica o Vero o... no sé si es... imagino que sea una chica, ¿no? porque Vero no sé si habrá nombre de chico con Vero, ¿no? no sé, bueno, vale, de momento a Vero le vamos a dar la ventaja de la duda, el beneficio de la duda y se están pegando, ven aquí ah, no, 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 no es que... Poppy ah, pero Poppy, ¿tú quién eres entonces? Floppy, ah, claro me ha liado, pensaba que era Poppy, pues no Floppy, vas a morir vale, cuidado, 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 cuidado vegeta, te amo me amas, yo también te amo nos amamos, caca, amo la caca ah, vale, chicos, comemos esto es que se me hace súper extraño decir saludo a caca o cosas así vegeta, no te mataré es que si me mata... es que... caca, tío, es que de verdad, ¿qué nombre te pones? a ver, chicos, allí estoy viendo a ese... ah, y aquí estoy viendo... uy, este, este, este me preocupa más este tío sabe lo que se hace sí, venga, por él ahí, esta arena también es muy oscura también, es cierto venga, deprisa, deprisa ostras, estoy viendo aquí jugadores demasiado chetaos como este, como este como este, ven aquí ven aquí, a la tupote delante, vale, lo matamos, no sé si he cogido sus cosas cuidado, cuidado, cuidado cuidado, que vienen por detrás, vienen a cogerme deprisita, deprisita, me subo no, ah floppy, 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 floppy ven aquí, no, no ahora no huyas, ahora no huyas has empezado algo, terminalo terminalo, floppy, lo matamos y aquí tenemos a otro que no sé quién es pero, por si acaso, más vale prevenir que curar ven aquí, ven aquí ven aquí, en el agua oh, lo matamos vamos a coger sus cosas aunque no estéis viendo nada, yo tampoco lo veo pero imagino que he cogido todos las cosas u objetos que me ha dejado allí hay más gente y me voy a ir deprisa ostras y este que es? amigo, es amigo, es amigo, es amigo un momentito, necesito un punto en el cual equiparme con estas cosas esto, quitamos esto, ponemos esto pantalones, ya hay, y botas no tengo vale, chicos creo que ya estoy ahora perfecto y allí tenemos a uno a Vero a Vero la vamos a dejar allí tenemos el gamer uy ahí tenemos al gamer del otro día y de la anterior partida también así que vamos a ir a por él como que no quiere la cosa vamos a meternos por aquí abajo el tío no tiene nada pero, es que antes me ha matado ya se la tengo jurada con todo mi cariño lo vamos a matar y desde aquí también le envío un saludo muy grande para cuando vea el vídeo que va a morir vamos ahora imaginaos que he sacado una espada diamante y me quedo con cara de que tranquilo, tranquilo no te voy a matar no te voy a matar no, soy buena gente sii sii donde vas ay, que tienes ay, mira que aquí tranquilo bueno, 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 bueno vale, 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 vale espérate, espérate primero, primero a lo que nos interesa primero a lo que nos interesa vaya a ser que que la líemos parda vale, gamer allí, ay, cuidado he visto que hay pantalones que me ha dejado esta persona ah, no, 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 no pensaba que me había dejado unos pantalones es allí una caca caca de momento es amigo porque caca no nos ha puesto ningún tipo de problema pero el gamer ese del otro día no me termino de fiar de él caca alianza ostras, que espada lleva caca, no? en una espada chula a caca le dice no huyas cuidado, 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 cuidado y allí vemos a a quién es ese uy, por dónde está subiendo ven aquí no te escapas tú no te escapas o si, igual si se escapa a ver, a ver, a ver si podemos subir ahí, ahí vamos a subir está subiendo uno de ellos está subiendo por la cascada pero no sé exactamente hasta dónde lleva esto porque nunca he subido esta arena igual es demasiado oscura para vosotros fijaos que vistas más bonitas ahí estamos está genial pero no sé exactamente he visto que estaba subiendo alguien pero no sé hacia dónde lleva esta zona aquí está, aquí está fijaos aquí está, igual no lo veis pero, pero, vamos a intentar acabar con él quién es, quién es, creo que es caca puede ser caca el que está aquí eh, un momento uy, 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 no no dios, tío, de verdad estoy flipando vale, cuidado caca, no, caca está aquí quién es aquel vale cuidado que está bajando uno por la cascada fijaos qué épico baja, 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 baja Nathan que abajo te veo uy, 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 uy Nathan lleva una buena espada deprisa, deprisa, deprisa deprisa, 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 deprisa deprisa, deprisa a por Nathan Nathan había una película no una película, sino una serie se llamaba misfits o se sigue llamando puesto que creo que está activa a día de hoy vamos a matarle caca y yo a ver, a ver y había un personaje ha muerto perfecto muy buena caca caca y yo no salíamos entonces había un personaje de misfits que se llamaba Nathan y me caía muy bien no sé por qué digo esto pero ahí estaba entonces chicos a ver por partes que me dijo Jack que el stripador vamos por partes cuantos quedamos no lo sé voy a intentar ir a la orilla porque allí parece que caca ha llegado hasta allí ven toma un segundo caca un momentito que llego y ahora seguimos ahora ya se me hace hasta algo normal llamarle caca tiene narices el asunto a ver list y según esto quedamos vivos tres y uno de ellos es el gamer del otro día tengo dos sender vale vale tienes dos ojos de ender no tranquilo no me des nada voy bien vaya vaya nos queda el gamer del otro día eh hmm este esta persona está jugando muy muy bien vale chicos eh espera espera falta uno un momento un momento que falta uno falta el gamer del otro día y no sé dónde se ha metido no sé dónde está pero vamos a subir por la cascada puesto que tendremos un mejor ángulo de visibilidad de lo que es todo el mapeado así que vamos a ver si podemos subir de prisa no no otra vez otra vez no pasa nada segundo intento a ver a ver ahí perfecto vale chicos eh donde se ha metido gamer del otro día ah eh gamer del otro día dónde estás dónde estás te estoy buscando amigo mío eh vamos a hacer una cosa gamer del otro día dónde estás a ver ya por curiosidad eh igual quedamos todos ay mira se puede pasar aquí ya tenemos nuestra casita chicos y así fácilmente pues hacemos nuestra casa tenemos dos cofres una mesa de crafteo en la cual no puedo craftear nada no no creo que no bueno pues no sé dónde está el me lo ha dicho igual por hacer el tonto no me he dado cuenta ya está como que ya está list aaaah no 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 sé dónde está no sé dónde está no sé dónde está no sé dónde está bueno pues este es el problema de esta arena en concreto que como alguien se esconda o no se sepa bien dónde está porque no creo que el gamer del otro día se esconda puesto que antes ha jugado muy bien y dudo que sea de esa clase de jugadores pero allí ha caído un trueno y puede ser él no es caca macho eh joder dónde está el otro que caca macho que caca que caca que caca ven aquí no vengas eh ven aquí no tont a ver ven aquí no vengas con tus tontadas de la caña aquí dónde está dónde está el otro vale eh acá está vegeta dónde 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 ahí ahí no lo veo te juro que no lo veo bueno voy a saltar dónde está caca y vamos a ver dónde está como me hayas hecho bajar caca y no lo encontremos caca cuéntame dónde está dónde está es que no 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 le veo yo usaría el ojo de ender pero no sé dónde está vale te sigo comemos la manzana y vamos con caca a quién se le diga es que situación más extraña no habéis visto en un gameplay un tío que salía con una caca y van a luchar en los juegos del hambre contra un jugador que es el gamer del otro día cagate vale lo estoy viendo ya está ya al fondo de acuerdo eh bueno ya veréis cómo empieza a huir y y la tenemos lo siento vamos a ver si cuando no tenéis nada enfrentados y dejad de huir vamos a ver bueno en serio caca vale 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 yo creo que ya gamer del otro día se está vale perfecto fijaos por lo menos se está defendiendo está bueno no en serio vas a empezar con la caña eso ya es muy cutre tío muy cutre si no tienen nada ahora mismo ya déjalo déjalo estar eh en serio te he estado elogiando toda la partida por favor no la cagues ahora gamer del otro día no la cagues ahora no la cagues ahora no la cagues ahora vale vamos a ver que por abajo no no a ver a ver hijo mío hijo mío de verdad me estás vacilando me estás vacilando con la cañita cuéntame cuéntame que 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 sacas en claro de esto pues nada chicos aquí estáis viendo el problema de las partidas tontas del día es decir cuando ya se ponen así los jugadores es lo que me fastidia fijaos que estaba como cagarla en un momento estaba jugando el tío perfectamente y ahora la está cagando por completo ahora mismo de un buen jugador a esto porque es que ya me contaréis es decir si ya llegas a una partida en la cual vienen dos tíos a por ti y solo te queda una caña pues mira sinceramente dices pues es que paso si me dices que tienes todavía armadura o algo así pues bueno dentro de lo malo te puedes apañar un poco lo matamos ay señor de verdad vale quieto caca vamos a hacer lucha de honor que ha sido un gran contingente lucha de honor te voy a dar cosas porque necesitas un casco necesitas esto se que tiene una mejor espada que yo pero que le eche yo le doy la equipación quedamos tú y yo hombre list eh tú y yo la caca contra vegeta es que es decir es que lo peor de todo es que tiene mejor espada y probablemente me gane y luego va a ser una situación super extraña en la que una caca me ha ganado así que va 3 2 bueno hace la cuenta atrás y todo eh cagate vale 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 bueno le doy un casco no se porque no se lo ha equipado cuidado 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 perfecto y bueno chicos ganamos la partida 24 minutitos dos arenas en la primera creo que quedado segundo porque me ha ganado el gamer del otro día en la cual luego le hemos matado a él y al final hemos ganado a caca así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo like y cualquier comentario y os agradece y aprovecho para deciros que mañana también tendréis el vídeo de los juegos del hambre simplemente hoy me apetecía pues jugar una partida ya que he avisado por facebook y había gente conectada pues me ha dicho porque no jugar con vosotros y simplemente ya sabéis que esta serie la enfocó al simple hecho de que aparezcáis en la misma y que queden partidas entretenidas entonces mañana también habrá juegos del hambre y si no visteis el capitulo anterior que he subido a este vídeo que será de fracry 3 os invito a que lo veáis puesto que es super chuli de la muerte super chuli o super cuqui como lo queráis llamar en fin chicos que muchas gracias por estar ahí like y cualquier comentario os agradece y nos vemos mañana en el siguiente gameplay y chao chao y chao 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 y chao chao y chao chao Voy a pasar un gran llamo y chao chao y chao chao y chao chao y chao chao l Tutaj